¿Qué es lo que vas haciendo aquí en Derechos Humanos? ¿A qué viniste? ¿Y ya fuiste a su autocuiderno? Fue una denuncia contra mis encargados, ya que desde hace seis meses aproximadamente vengo sufriendo acuso laboral sexual por parte de mi encargado José Emiliano García Márez. ¿Qué es tipo de acoso? Sexual y laboral. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué no te señalan? Sexual me ha dicho que anda muy erizo, que su esposa está enferma y que no se encuentra en posibilidades de tener relaciones sexuales. Es laboral, es hostigamiento, me metí a una estación de policía, me esconden cosas de la estación que yo cuido cuando salgo de turno con fin de perjudicarme. Una de ellas ha sido esconder una pila, dejar una pila que ya no sirvió, se llevaron una nueva. Se llevaron, quitaron una llave de la estación y también le hicieron perdediza. He pedido permisos para irme temprano y me hacen boletas de arresto. Tengo mi mamá mala de cáncer y él se ha colgado de esto para no darme los permisos. ¿Crees que es contigo nada más o cuántas personas más hay en este tipo de situaciones que te han comentado? Somos tres compañeras, pero las otras dos no se han atrevido a denunciar por miedo a las represalias que tenga tanto el encargado Mario Armando Casillas como José Emiliano García Márez. ¿Me comentas que tú ya habías hablado con tus gentes? Sí, ya había subido a Poniente y me hicieron caso omiso. Así como les dije las cosas a ellos, fueron y la replicaron con mis encargados diciéndoles que se cuidaran porque yo fui a hablar de ellos. Estoy cansada, estamos en un grupo que se supone que somos la unidad especializada en violencia hacia las mujeres y las primeras violentadas somos nosotras y no solamente yo, somos varias compañeras. Así como las licenciadas que están en el equipo multidisciplinario. En asuntos internos van a dar seguimiento a la carpeta y aquí en derechos humanos van a hacer lo necesario igual con la denuncia correspondiente. Van a dar seguimiento a lo, van a hacer lo necesario. ¿Crees que esto ponga en discusión por trabajo? Sí, definitivamente sí. Desgraciadamente a las personas que tenemos como encargadas directas y me refiero al licenciado Mario, Mario Armando Casillas y Emiliano García Márez son misóginos, no les gusta trabajar con mujeres. Cuando se refieren a las mujeres es decir, trabajamos con gente problemática y sus palabras de ellos son pinches viejas argüineras, refiriéndose tanto a policías como a las chicas del Instituto Municipal de las Mujeres, así mismo de la Fiscalía, de las mujeres hablan muy mal. ¿Cuántos años tienes trabajando en la corporación? Voy a cumplir 10 años aproximadamente, yo es la primera vez que tengo una ocasión así. ¿Crees que esta corporación ha pasado, ha repasado a unos mandos que se han sobrepasado con ustedes o han tomado un poder muy afortunadamente, como que no lo tomamos personal? Anteriormente yo no lo había, yo no le había sentido así hasta ahora que estamos con esta persona.